Resumen Legislativo del nuevo Código Penal para librar de responsabilidades de calumnias a dueños y directores de medios de comunicación. Que X periodista es sancionado judicialmente por haber cometido una falla de este tipo. Imagínense que le pongan algo pecuniario. Y usted el periodista dice no tengo. ¿Cuánto puede pagar usted? Un tercio de eso. ¿Quién va a pagar nosotros dos tercios? El siguiente que seguía era el director del medio. Y si no pudo ajustar con el director del medio seguía con el dueño del medio. Ahora se lo han dejado todo al periodista. Fue una reforma que se negoció o pidieron, introdujeron a esta cámara los dueños de los medios y los directores de los medios. En el lado de los medios de comunicación yo soy de la opinión que se debe mantener incólume la libertad de expresión, se debe mantener incólume el honor de las personas y en ese sentido debe haber un perfecto equilibrio que no es fácil de lograr entre lo que significa la responsabilidad del medio de comunicación y lo que significa la responsabilidad de los profesionales que individualmente ejercen este sagrado derecho. Es cierto que los periodistas tenemos agenda propia, tenemos intereses personales que desarrollamos más, pero hay una agenda institucional, hay una línea de medios, ¿verdad? ¿Y por qué entonces se lavan las manos a nivel de propietarios, de jerarcas, tanto de las instituciones policiales y militares y por otro lado de los medios de comunicación? El presidente Mauricio Oliva manifestó que es necesario consultarle al pueblo sobre la reglamentación de la reelección presidencial. Lo digo así categóricamente, para mí la reelección tiene que ir a un plebiscito. Sí, por fin entienden que el pueblo no solo se le debe consultar para elegir, sino también para que decida situaciones conflictivas y de participación popular. Así es que esperamos esa cuarta urna para poder decidir y creo que no va a ser contundente a la reelección. La noche de ayer se ingresó al Pleno del Congreso Nacional el proyecto de ley sobre gestión electrónica de procesos judiciales, iniciativa presentada por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El CEGE es el sistema del expediente judicial electrónico que prescinde del papel y facilita las actuaciones de los operadores de justicia, no solo de los jueces y magistrados, también de los abogados privados, defensores públicos, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Procuraduría General de la República que son usuarios del sistema a efecto de que pueda simplificar esos procedimientos. Diputados aprobaron anoche millonario fideicomiso para mejoras del Estadio Nacional y la construcción en exteriores de parques y hasta áreas comerciales, según decreto establece que para tales efectos se utilizará el valor de la inversión referencial que es de aproximadamente 72 millones de dólares, lo que genera confusión y críticas entre los mismos parlamentarios. El proyecto fue aprobado en tercer y último debate. Esa exigencia de FIFA ahora que en todos los estadios donde se jueguen competencias de la FIFA el tendido de sol debe de tener sillas como en todos los estadios de Europa, ¿verdad? Así es que eso es lo que se está buscando tanto en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula como en el Estadio Nacional. Bueno, yo creo que según tengo yo entendido que estoy mucho tiempo afuera, pues no requiere que hagan de repente centros comerciales entonces son aquellas inconsistencias de las cuales uno a veces habla si tiene que ver de repente con algo privado o tiene que ver de repente con algo que como dicen ahí abajo de la mesa entonces lo más importante pues sí sé que el estadio tiene que rellenar o reunir ciertas condiciones en verdad los estadios las sillas enumeradas pero creo que no habla de que tienen que haber centros comerciales alrededor. Hay unas reformas que es el Estadio Nacional como tal y unas reformas que es un master plan que hay alrededor del estadio una cantidad millonaria como usted lo dijo sin embargo tengo aquí los números rápidamente los gastos de inversión inicial andan de un millón 992 mil dólares para la primera fase y para la segunda fase un millón 776 mil dólares pero solo del Estadio Nacional vemos el master plan y todo lo demás el valor anda por 200 millones de dólares no es la cantidad de 72 millones o la de 12 que ya les dije antes solamente es que por eso usted lo dijo hace momentos es alrededor de 200 millones de dólares todo el master plan que implica un polideportivo 10 diputados suplentes del Partido Libre buscarán colarse en el movimiento de Eduardo Reina ya que el 100% de los propietarios se reelegirán en las ya tradicionales corrientes a lo interno del Partido Libre bueno yo creo que el 100% van a la reelección del Libre bueno hay una corriente que está deteniendo un arranque como es Nueva Corriente de Carlos Ardo Reina es un gran elemento en el partido una persona que tiene un gran liderazgo los diputados han sido convocados para este día a partir de las 9 de la mañana con las imágenes de Johnny Duarte Alex Cáceres Hable como habla Televisión Digital Resumen Legislativo